Ok, tenemos aquí, bueno gracias doña Consuelo, Rafael Linares a propósito de lo del hijo de Petro, el hijo de Petro, vamos a ver qué nos dice Linares, adelante Linares. Sí, bueno, adelante hermano. Sí, con relación a lo de, al hombre Malboro, al hombre Malboro, ¿quién es el hombre Malboro y qué pudiera pasar con esto? Sí, mira, todo parece indicar que esto es una pugna entre liberales y conservadores, pero más liberales, contra, perdón, conservadores contra Gustavo Petro, ¿por qué? Porque aquí se da una mezcla de lo que siempre se ha dado en Colombia, cuando juntos no pueden derrotar una parcela política. El señor Samuel Santander López Sierra, alias Malboro, es un ex narcotraficante, pero mira qué cosa de la vida. Ese señor fue extraditado a los Estados Unidos en el año 2002 y pagó una condena de 19 años. Ya había sido liberado, ya había sido diputado al Congreso, el senador, perdón, en el año 1994 por el Partido Liberal. Y ahora está aspirando a la alcaldía de Maicao, en La Guajira. Con Julio atienda, doña Consuelo, 63 mil 825 firmas, que son las requeridas por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y el señor se inscribió como candidato. ¿Cuándo aprobaron esa inscripción de la candidatura formal? Ayer, jueves 3 de agosto, precisamente cuando el fiscal Burgos lanza el comunicado o lanza el interrogatorio, parte del interrogatorio que le hace a Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, y que él admite que sí que recibió dinero del ex narcotraficante. Estamos hablando claramente de una financiación de una campaña electoral proveniente del dinero ilícito, el narcotráfico. A mí no me sorprende que haya sucedido en la campaña electoral de Petro, porque Petro, con el permiso de muchos, porque entienden, permiso es lo que creo, Petro nunca debió ser presidente de Colombia. José La Luz está ahí, sabe muy bien que es un gran estudioso de estos temas de narcotráfico. Lo que pasó en Bogotá en el año 1985 a cargo del M-19 y con el financiamiento... La Suprema Corte de Justicia. La toma de, exactamente, el Palacio de Justicia de Bogotá. Mataron un cartel de justicia de la Suprema. El diablo. Exacto, y quién lo dirige. El cartel de Medellín. No. Y quién lo... El M-19 desde que Petro era miembro. Pablo Escobar financió la una parte de la operación. Sí, lo financió... Para eliminar los expedientes de la extradición. Así es, pero también lo que nunca se ha dicho aquí es que esa complicidad política terminó en el 85 y, bueno, siguió, siguió la complicidad político-militar y político con el narco. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que, anterior a eso, ya el cartel de Medellín había asesinado al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Luego, entonces, pasa a hacer ese atentado y luego, entonces, pasa también esos grupos delincuenciales pasan a matar al Procurador General de la República en ese momento, Carlos Mauro Hoyos. ¿Lo recuerdan ustedes? Sí, y bueno, le mataron a Bernardo Jaramillo Osa, que era candidato presidencial, precisamente, de los paramilitares. Todo eso lo hicieron esos grupos hasta llegar a la muerte, en el año 1989, de Luis Carlos Galán Sarmiento. Y, posteriormente, en el 94, eso... ¿94, eso? Ay, carajo, se fue. Vamos a ver, se cortó... El tema es que Luis Carlos Galán era el presidente del nuevo liberalismo y ese era el partido por el cual Pablo Escobar llegó al Congreso. Entonces, cuando encuentran el cheque de un narco que estaba financiando la campaña en Medellín, Pablo manda a matar al Procurador porque el Procurador tomó un turno en el Congreso y dijo que Pablo era un narcograficante. ¿Pero a Petro se le puede... No, yo no. ¿A Petro ya le puede vincular a todo eso que te explican los narcos? Yo no sé, no sé qué argumento... Porque él era M-19. No sé qué... Sí, pero es que ya es solo una guerra. Y eso era la guerra. No, no, eso era una guerra. ¿Una guerra? Colombia estaba en guerra. Para mí, Petro es un gran líder. Un gran líder. Y como yo creo en la legalización de las drogas, para mí, los narcotraficantes de hoy van a ser los grandes empresarios de mañana. O sea, si estuviéramos en 1923, perdón, en 1923 el alcohol era ilegal. El alcohol ilegal. Entonces la familia Brugal, la familia Barceló, fueran narcotraficantes, la familia Eugenio Jiménez. No es así. Si fuéramos, si estuviéramos en 1923 la familia Brugal fueran narcotraficantes. No sé, pero en Estados Unidos... No, no, eso en Estados Unidos es la cultura que más influye. Ellos, nosotros somos un reflejo de lo que ellos hacen. Entonces, simplemente yo considero que Petro es un gran líder. Pero Petro recibió, también fue electo, qué sé yo, que en Colombia, en Bogotá. Vamos a continuar. Alcalde. Alcalde. Tratamos de restablecer la comunicación, pero no se pudo. Exacto, Linares. O sea, Petro estaba limpio porque había sido ya. Un gran líder, Petro. Antes de ser presidente. Tú dices no debía haber sido presidente, pero fue... Cambio. ...con la idea que estaba expresando Linares. Adelante, Linares. ¿Linares? Sí. Sí, adelante, hermano. Bueno, la idea que decía sobre... Estabas terminando la idea sobre Petro. Sí, bueno, decirle a José Laluz que a ese narcotraficante que él se refiere, que sacó un cheque en el Congreso en ese momento, era Evaristo Porra, jefe del carter del Golfo. No clan del Golfo, porque el clan del Golfo lo dirigió hasta que fue apresado. Otoniel Usuga, el clan Usuga, con su hermana Nini Usuga y Otoniel, que están presos en los Estados Unidos. Pero, mira, aquí hay una clara vinculación con el señor Santander López Sierra, alias Malboro. Pero hay que destacar que el señor, alias Malboro, ex narcotraficante, condenado a 19 años en Estados Unidos, ya ha sido admitido por un organismo oficial de Colombia para que él participara, para que él participe como candidato específicamente en la zona de Maicao, La Guajira. Es decir, que si él dio el dinero, como dice Nicolás Petro, el hijo, porque fulano tal me dio el dinero, ya podía haber estado lavado limpio ese dinero. Bueno, ya esa parte la tendría que investigar la fiscalía, si el dinero que Malboro le entregó a Petro era limpio. Pero, doña Consuelo, este hombre viene buscando firmas desde el principio de años y ya ha logrado 63.000 firmas, oiga, 65.000 firmas prácticamente para inscribirse como candidato. Es decir, que ya Malboro ha vuelto a la política. Señor, estamos hablando de un fenómeno, José Lalo, estamos hablando de un fenómeno. Es un tipo que dura 19 años preso. Barbosa, Barbosa, el fiscal es enemigo político de Petro, que quiere ser candidato a la presidencia. Sí, pero lo que pasa es que cuando usted se va al pasado de Petro, y usted se va a lo que ocurrió, señores, Colombia, ¿en qué se estaba debatiendo Colombia recientemente cuando ganó Petro? O sea, liberales y conservadores fueron desplazados, porque ya la población colombiana no creía en los partidos políticos, porque esa lucha, esa pugna interna del Partido Liberal con el Conservador llegó a que grupos se dedicaran a recibir financiamiento de los paramilitares y el otro a recibir protección de las FARC. Es decir, ese control y esa disputa territorial en Colombia la promovieron los partidos tradicionales, y eso es lo que le da sentido a Petro para llegar a la presidencia de la República. Pero ojo, no era que Petro, Julio, era lo mejor que le pasaba. Este niño, su hijo, ya ha tenido una cierta conducta cercana a narcotraficantes, principalmente en el área del Caribe. Ya la fiscalía le había dado seguimiento por un asunto ya prácticamente político, no se le podía vincular, y finalmente ahora la cuerda floja la tiene Gustavo Petro. Yo pienso que aquí hay una pugna política, que hay una pugna política entre grupos, y que ese señor, López Hierro, un ex narcotraficante, lo único que... Bueno, se cortó otra vez una, pero ya lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Cambia fuera.